A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no se de mi Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Suspiros que si van hasta el cielo Pa' que este amor no bendiga Dios Y ahí te va chiquitita Unos cazadores de Sinaloa A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no se de mi Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Suspiros que si van hasta el cielo Pa' que este amor no bendiga Dios Pa' que este amor no bendiga Dios Chao No